Comienza aquí ahora el ansiado y esperado acto de proclamación de los nuevos embajadores de los Reyes Magos. Los elegidos para regalarles a los niños lo que nunca se les puede robar, la ilusión. Majestades, llegó el día y para darle la bienvenida invito a nuestro flamante presidente, don Carmelo García, a subir al escenario, por favor. Yo, como presidente de la Orden, solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que han colaborado un año más en que ningún niño de Sanlúcar se quede sin juguete. Cuando llegue la noche mágica del 5 de enero, todos estaremos muy orgullosos de nuestro trabajo, porque sabremos que cuando al día siguiente todos los niños de Sanlúcar se levanten, nuestros mayores del asilo y los alumnos de la fara, los Reyes Magos le habrán traído sus regalos. Majestades, os deseo buen viaje hacia Oriente y cuando volváis, traer muchos regalos para todos los niños de Sanlúcar y mucha felicidad para todos los sanluqueños. Primera mención especial 2014, por su desinteresada labor para con esta Orden de los Reyes Magos, el regalo de su arte, sus composiciones, la acción efectiva real mediante, por ejemplo, la cesión de los derechos de autor de la canción Así canta Sanlúcar en Navidad, desde su creación en 2012 y que sigue alegrando los oídos en todo el mundo, de melodías navideñas sanluqueñas, o también por la cercanía y generosidad con los niños necesitados de Sanlúcar, por la aportación a la Orden del premio conseguido tras su participación en el Gran Prix. Por todo esto y mucho más, se concede a Joaquín Martínez Mondejo la mención especial Orden de los Reyes Magos 2014. Por favor, Joaquín. En esta ocasión, por la gran labor realizada para la sociedad española en general, sin distinción, la especial sensibilidad para dar cobertura y mucho más de las necesidades de las asociaciones que desde la sociedad civil atienden las demandas de los ciudadanos, bien sean asociaciones sociales, culturales, benéficas, de todo tipo, y especialmente este año 2014 con nosotros, ya que gracias a haber sido considerado para la aportación económica que hemos recibido a Orden de los Reyes Magos, hacen cumplir su lema que desde ahora la Orden comparte. Nuestro deseo para estas fiestas es que todos los niños puedan sentir la magia de la Navidad. Es su lema. Por todo esto, se concede a la obra social La Caixa la mención especial Orden de los Reyes Magos 2014. Querida Esther, por el poder que me confiere en los Estatutos de la Orden de los Reyes Magos, le hago entrega del presente juzgamento para que sea promulgado ante el pueblo de Sanlúcar, aquí reunido como testigo y federatario del mismo, siendo condición indispensable para formar parte de los caballeros y damas de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. Yo, Esther Díaz González, combajadora de su majestad de los Reyes Magos de Oriente y responsable de la encarnación de la cartera real, prometo por mi honor ante la encisne Orden de los Reyes Magos y ante el pueblo de Sanlúcar de Barrameda colaborar, impulsar y promocionar de forma totalmente honesta y desinteresada de acuerdo con los fines detallados en los Estatutos de la Orden de los Reyes Magos las actividades que sean necesarias para alcanzar el noble fin de renovar la ilusión, brotar la alegría y renacer la esperanza en todos los niños de esta extensión. Comprometiéndome a que ningún niño de Sanlúcar de Barrameda quede sin juguete en la mágica noche del día 5 de enero. Y si no cumpliese mi promesa, que la Orden de los Reyes Magos y el pueblo de Sanlúcar de Barrameda me lo demande la cartera real. Gracias. 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 Reyes Magos. Gracias. Ande, la Estrella de Oriente. Doña Carmen Carrillo queda proclamada dama de la Orden de los Reyes Magos. Estimado Enrique, por el poder que me confieren los estatutos de la Orden de los Reyes Magos, le hago entrega del presente juramento para que sea promulgado ante el pueblo de Sanlúcar aquí reunido como testigo y federatario del mismo, siendo condición indispensable para formar parte de los caballeros y damas de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. Gracias. 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 Yo, Enrique Román Martel, como embajador de su majestad en los Reyes Magos de Oriente, responsable de la encarnación del Rey Melchor, prometo por mi honor, ante la insignia orden de los Reyes Magos y ante el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, colaborar, impulsar y promocionar de forma totalmente honesta y desinteresada, de acuerdo con los fines detallados en los Estatutos de la Orden de los Reyes Magos, las actividades que sean necesarias para alcanzar el noble fin de renovar la ilusión, brotar la alegría y renacer la esperanza en todos los niños de esta excesa ciudad, comprometiéndome a que ningún niño de Sanlúcar de Barrameda quede sin juguete en la mágica noche del día 5 de enero. Y si no cumpliese mi promesa, que la Orden de los Reyes Magos y el pueblo de Sanlúcar de Barrameda me lo demanden. El Rey Melchor. El señor delegado, señor delegado, impone la insignia a Rey Melchor. Y el presidente entrega un cuadro de recuerdos de este día. Y siendo así, Enrique Román Martel se proclama caballero de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar de Barrameda. Amigo Agustino, por el poder que me confieren los estatutos de la Orden de los Reyes Magos, le hago entrega del presente juramento para que sea promulgado ante el pueblo de Sanlúcar, aquí reunido como testigo y federatario del mismo, siendo condición indispensable para formar parte de los caballeros y damas de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. Yo, Agustín Jiménez Suárez, como embajador de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y responsable de la encarnación del Rey Gafán, prometo por mi honor, ante la insignia a la Orden de los Reyes Magos y ante el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, colaborar, impulsar y promocionar de forma totalmente honesta y desinteresada, de acuerdo con los fines detallados en los estatutos de la Orden de los Reyes Magos, las actividades que sean necesarias para alcanzar el noble fin de renovar la ilusión, brotar la alegría y renacer la esperanza en todos los niños de esta excelsa ciudad, comprometiéndome a que ningún niño de Sanlúcar de Barrameda quede sin juguete en la máquina noche del día 5 de enero. Y si no cumpliese mi promesa, que la Orden de los Reyes Magos y el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, me lo demanda, el Rey Gafán. El señor delegado impone a Isidia de Oro Rey Lechón, arriba Paz. Nuestro presidente. Nuestro presidente. Don Agustín se proclama, caballero de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar de Barrameda. Por el poder que me confieren los estatutos de la Orden de los Reyes Magos, le hago entrega del presente juramento para que sea promulgado ante el pueblo de Sanlúcar, aquí reunido como testigo y federatario del mismo, siendo condición indispensable para formar parte de los caballeros y damas de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. Gracias. Yo, Aurora Fernández Cañero, como embajadora de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y responsable de la encarnación del Rey Baltasar, prometo por mi honor, ante la insigne Orden de los Reyes Magos y ante el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, colaborar, impulsar y promocionar de forma totalmente honesta y desinteresada, de acuerdo con los fines detallados en los estatutos de la Orden de los Reyes Magos, las actividades que sean necesarias para alcanzar el noble fin de renovar la ilusión, brotar la alegría y renacer la esperanza en todos los niños de esta extensa ciudad. Comprometiéndome a que ningún niño de Sanlúcar de Barrameda quede sin juguete en la mágica noche del día 5 de enero y, si no cumpliese mi promesa, que la Orden de los Reyes Magos y el pueblo de Sanlúcar de Barrameda me lo demande el Rey Baltasar. ¡Gracias! Señor presidente, entregará un cuadro de recuerdo del momento. De esta forma, doña Aurora Fernández se proclama Dama de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar de Barrameda. Por ese trabajo inmenso que realiza durante años y que desde 2008 hemos levantado esta orden de los Reyes Magos, por ese trabajo inmenso yo creo que se merecía, teníamos con ello una deuda, y esa deuda es que se merecía en Sina de Oro y el privilegio de la ciudad. Y por último me ha hecho reflexionar la palabra, el cuento de Enrique y la niña de Agustín, y yo os voy a hacer reflexionar un poquito más. Estamos trabajando para dar a los niños un juguete. ¿Habéis pensado que nuestros niños, nuestros nietos lo que necesitan es un juguete? ¿O necesita el amor, el cariño y el tiempo que nosotros no le dedicamos? Señores, muchas gracias y feliz de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!